y papi 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 dime mi hijo que paso? yo me soñe que iba a salir el 17 papi 17? 17 si mira muchacho vete a jugar por ahi vete a jugar pegué a los hombres pero cualquiera va y lo juega estos muchachos una vez se dicen las cosas y se dan déjame lo jugar que nadie sabe déjame chequear los números porque hay una vez estos muchachos se ponen de inventador y se dan las cosas, nadie sabe déjame chequearla, a ver déjame entrar aquí a esta página del amigo mío que es muy buena, se la recomiendo cualquiera, solteos el número de ganador para el primer premio ahí está en la pantalla de su televisor que corresponde carajo salió, salió, salió salió el número ustedes deben venir a dirme hay que creerle a los muchachos cuando se sueñan me saque déjame apurar su numerito de una vez papi, papi me soñé otra vez anoche te soñé otra vez siiii papi el trece papi el trece el trece papi que debe ser una vez yo ahora a jugar numerito oe, se están dando los numeritos hay buena suerte también a jugar otra vez a ver me sacó algo de nuevo bueno señores se están dando los números caramba vamos a buscar la página del amigo mío aquí solteos rd muy buena página señores que te va a dar un resultado al instante píralo aquí introducimos de nuevo la mano preciosa pero a mi tío no es vivo de una vez señores que suerte tengo yo vamos a ver el número ganador para el primero ahí está en la pantalla de su televisor que corresponde al número trece salió, salió otra vez salió de nuevo salió ay 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 déjame ver este cafecito aquí tranquilo déjame ver si está bueno sabe bueno si pero ven acá bueno no lo tenete muchacho que yo no lo he sentido hoy déjame ver si te enfermo deja ver porque esta raro porque ayer y ayer que andaba aquí dando brinco a esta hora ya esta hora me van a usar numerito y salieron buenos porque me he sacado dos veces déjameche que a ver si te enfermo será dame a ver déjame mirar por si acaso a ver me quiero sentir después que me hizo un sueño más porque yo me soñé que mi papá se iba a morir no me importa eso es mentira eso no sale nada ay mi madre y ahora que yo voy a hacer ese muchacho me ha dado los números dos veces y ya han salido y oye lo que se soñó ahora que su papá se moría hoy a las dos de la tarde ay santísimo yo y ahora y ahora que yo voy a hacer a las dos que te vení y su hijo de la vida Dios mío piensa que está tocando la puerta ay yo que estoy tan nervioso son las 1 y 59 Dios mío piensa nada entre te abierta la puerta muchas gracias y como está la cosa vecino 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 vení a ver que pasó vecino ay me va ay saludo mi gente como están mi gente muchísimas gracias de nuevo sigan apoyándonos gracias por su apoyo algo muy importante señores necesitamos que comenten en los videos para nosotros poder verlo ahí y mandarle sus saluditos mi gente comenzamos con los saluditos de una vez dale María Rodríguez Pedro Pascualo Valle Ásaro Jiménez y Yahaira Jiménez seguimos con Ivania Jaque Simón Jaque y Dánis Saliñón ya ustedes saben mi gente hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!